El servicio a la comunidad siempre es lo que nos une, el trabajo en favor de los demás y hacerlo siempre, no en campaña, siempre. ¿Alguna petición que le hayan hecho a la comunidad en particular para su grupo y su demás apoyo, apertura? No, bueno, nos han pedido que haya libertad de creer o amas. ¿Se mencionaba de acuerdo algún conflicto con ellos en su momento? No conflicto, algún desacuerdo de que este sería motivo de reconciliación. No hubo ningún desacuerdo. Nunca ha habido desacuerdo. Oiga, ¿cómo se va a trabajar a partir de este momento? ¿Cuáles son los proyectos que a ellos les interesa para su grupo? Gracias, buen día. Bien, bien. Éxito. Gracias. ¿Cuáles son los proyectos que les interesan para su proyecto? Estamos por ahí un montón de calidad. Estamos trabajando. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Nada más. Ni sé quiénes son. Tenemos de prensa, amigo. Después de la online. Oiga, señor. Preguntarle. Oiga, gracias por favor. Gracias por preguntar porque podamos organizar algo. Sí. Excelente. Lo vamos a hacer. Gracias. Entonces, no sé de dónde viene. Después de la online. Me entreguen la tarjeta para que me identifique. Muchas gracias. No, no, no. No, no. Gracias. ¿Por qué no estoy conmigo? No, no. No, no. Muchas gracias. ¿Me entrego mi cajeta para que me tengan que ser presente? ¿Me entrego? No, gracias. Estamos bien. Gracias. Gracias.